Hoy es noche de unboxing, noche de reseñas, noche de muchas cosas y es que tenemos mucho, mucho, mucho que reseñar, destapar, unboxear y como ustedes le quieran llamar. Hola, yo soy Gilberto Caña y sean bienvenidos a un video más de reseñas random. El primer video de este canal fue precisamente el unboxing, como tal, ese sí fue genuino, lo abrimos justo cuando nos acaba de llegar, de el lector del iSettle y bueno, me gusta porque es el que más tecnológicamente hablando es el avanzado en cuanto a precio. Porque hay otro que es el de clip, que ya viene hasta con pantallita, trae su sistema operativo, una impresora incluida y bueno, digamos que es el rey tecnológicamente hablando, pero tiene un precio de casi 6 mil pesos el lector de tarjetas. Entonces tú dices, no gracias, es algo caro, pero bueno, no, aquí vamos a hacer una comparativa con respecto a la accesibilidad en cuanto al precio y lo que tecnológicamente difiere uno del otro. Porque no vamos a tomar ahorita en cuenta todavía cuánto nos cobran, cómo funcionan, qué hay que tener para cada uno. Bueno, esta es una serie bastante larga, espero que la disfruten y que les pueda servir para todos aquellos que están empezando con el tema de cobrar en digital. Ya saben que esto es parte de la transformación digital que tenemos que cambiar sí o sí, porque pues prácticamente el dinero en algún punto tiene que desaparecer. Pero bueno, esto es para otro video y para otro canal. Hoy estamos aquí frente al primer contrincante que es Bill Pocket. Bill Pocket es esta cosita pequeña de nada que viene así en su cajita. Obviamente estos van a ser unboxings simulados, estos dos. Los voy a volver a comprar y les voy a hacer su unboxing. Ya completo tanto el unboxing como el funcionamiento, tarifas y todo lo que tenga que ver con el uso y desuso. Como les comenté, es una serie muy larga de videos enfocado únicamente a estos que son lectores de tarjetas de crédito y débito. Que pues son accesibles y que son los que más o menos dominan el mercado en cuanto a precio y funcionalidad. Porque eso es lo ideal. Ok, regresamos con Bill Pocket. Bill Pocket viene así. Esto ya no me acuerdo de cómo iba. Esto lo compró un colega para su negocio por $99 pesos. Actualmente tiene un precio de $149 pesos y lo puedes comprar en línea. O puedes comprar también una llave que solo venden en las tiendas de HP. Y pues intercambias el código y te lo mandan a domicilio sin costo. Cuesta igual $149, $150 o depende de los revendedores hasta $250 pesos. Bueno, aquí tenemos el Bill Pocket. Este, como pueden ver, ya trae aquí su puerto micro USB para cargarlo. Ya este no va... Este es como una versión corregida y aumentada de aquellos que empezaron con el plug de los audífonos para la conectividad. Ok. Y ahí está. Obviamente también tenían baterías, pero esta ya es la versión nueva que ya es Bluetooth. Entonces, vamos a encender por acá. Vamos a ver. Está enfocando el... Creo que ya encendió. Ahí está. Ok. Tiene una autonomía más o menos como de una semana usándolo regularmente. Si lo usas prendido todo el día, te llega a durar hasta 5 o 6 horas funcionando. De todas maneras, le vamos a hacer pruebas de rendimiento. Esto es nada más, digamos, que lo que hemos leído acerca del dispositivo. Tiene, pues, todavía el apartado para el deslizamiento de las bandas magnéticas. Y para el lector ya del chip que traen, pues, casi todas las tarjetas del débito y crédito que existen. ¿Vale? ¿Qué más trae? Trae algunas pegatinas y otras cosas que ya ocuparon, obviamente. Trae aquí también el típico de, si quieres ser revendedor o reseller, de Bill Pocket. Y, pues, aquí un poquito de las especificaciones. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo se cobra? El uso de la plataforma. Lo que distingue a Bill Pocket de los demás es que, pues, por un poquito de precio, por el precio más bajo, puedes tener acceso a un inventario, puedes tener acceso a una plataforma. No como tal un punto de venta, pero sí puedes administrar muchas cosas. Eso lo vamos a ver a fondo en el video exclusivo de Bill Pocket. ¿Vale? Y, por último, pues, ya viene aquí con su cablecito USB, que es el original, así como tal. 10 centímetros de USB, prácticamente. Y, para que no lo pierdas, su lacito. Así como el que vimos también con el de la Isterer. Este lacito. Bill Pocket vende más, cobra con tarjeta. ¿Ok? Igual aquí lo pones aquí al dispositivo y te lo cuelgas ahí sin problema. Bueno. Otra cosa especial que tenemos hoy para hacer el unboxing de este equipo es que Bill Pocket acaba de lanzar su tarjeta de débito. Y eso es porque cada uno de estos servicios te ofrecen que, pues, tengas una cuenta como tal, a excepción de Mercado Pago, ¿no? Donde puedas depositar todo este show. Nada más se los muestro. Eso también va a ser para el unboxing exclusivo de todo lo que tenga que ver con Bill Pocket. Así que eso nos llegó hoy también. Bien, chéquense. De hacía dos días y la verdad se tardó uno. Y eso que hay pandemia. Pero bueno. Ahora vamos con el de Mercado Pago. Mercado Pago. Igual lanzó su segunda generación, no actualizado. El Point. Ahora se llama Point Blue. Este también es una versión muy viejita. Este sí era un poco más caro en su momento. Llegó a costar hasta 500 pesos. O es lo que cuesta actualmente a veces, ahorita. Y bueno, toca que, pues, ya lo modificaron a una versión que se siente pesada. Que se siente muy bien construida. Que tiene su pantallita, excepción o a diferencia de Bill Pocket. Más bien dicho. Ahí está. No se alcanza a distinguir qué dice. Ahí está, mira. Uh, dice Mercado. Y ahí estoy yo. Mercado Point. Si prende la luz no se ve nada. Pero bueno, igual aquí por la parte de arriba se desliza la tarjetita. Como tal, se supone que tiene para el contactless de algunas tarjetas. O para el Samsung Pay. No la he probado, la verdad. Y es que por aquí no dice. Chéquense. Esa es la cajita vieja. Las primeras versiones. ¿No? Se asucia prácticamente de que la teníamos almacenada ahí en el taller. Y bueno, aquí nos muestra un poquito de las tarjetas que sí recibe. Por Bluetooth. Cobra con chip. Banda Man. Que no, prácticamente no dice nada. La verdad es que no me suena. Nunca lo hemos ocupado para ello como tal. Pero bueno. Ahí está. Este es el tema del mercado pago. Este ya trae pantalla. Igual es por Bluetooth. Usa la aplicación de mercado pago. Que la pueden descargar de la Play Store. O de la Apple Store. Dependiendo que tengan. Al igual que con el Build Pocket. Que también tiene, pues, su, digamos, su aplicación. Para poder funcionar y hacer los cobros. ¿Qué trae este muchacho? Igual, como les decía, estos ya son usados. Entonces, no vamos a encontrar todo lo que trae esto. Vamos a hacerle un video especial a cada uno. Su cablecito se ve. Ese ya no es el original, prácticamente. Y aquí abajo, creo que ya no hay nada más. Eh, manual. Y algunas cosas que se pueden hacer. Pero vamos a comprarlo nuevo para poder hacer el unboxing oficial. Y ahora sí, dedicarnos en materia a todo lo que tenga que ver con esto. Eso es nada más para mostrarles los tres contrincantes. Y bueno, por último, ya conocen a Iserel. Y, pues, eso ya se los mostré. Les quiero mostrar algo muy particular que me pasó con este lector. Que la verdad es que lo puse con un trapito para limpiar los lentes. Y, chéquense, se puso todo negro, amarillo acá, negro aquí. Y a pesar de que era muy bonito cuando lo sacamos, lo unboxeamos y todo. Pues, miren, ya se puso todo sucio. Y esto es algo del que les puede pasar si lo compran o si los que ya lo compraron. Y de entre los tres es el mejor construido. Chéquense nada más. Mejor construido, tamaño. Aquí tenemos algo muy barato. Un plástico bastante frágil, se nota. Y es todo lo que tenemos por $149, pues, actualmente. Este, no les dije el precio. ¿Por qué? Pues, hay muchas cosas que fluctúan y cambian. Algo que fluctúa mucho con respecto al mercado Point. O al Point Blue, prácticamente. Es el hecho de que de repente sube. Si tú compras cualquiera de estos tres. A excepción de Bill Pocket. Que Bill Pocket, pues, apenas se acaba de subir $49. Estuvo por $99 durante mucho tiempo. Obviamente, lo tenías que comprar con tarjeta de crédito o débito. Para que te costara así. Porque también tienes la opción de comprarlo en efectivo. Pero te cobraban $15 o $20, me parece. Si lo comprabas en el Oxxo. Entonces, te venía costando $115 o $120. Al pagarlo en efectivo. Si comprabas con tarjeta, $99. ¿Vale? Ahora, el detalle con este. Es que si tú quieres ser reseller de este dispositivo. Te ofrecen ahorita por $990 pesos, 10 dispositivos. Para que tú los puedas revender. Inclusive, puedes irte fijando del tema de cuánto cuesta. Pero este, como tal, no tiene ninguna limitante. No te pagan ningún extra. Es nada más aquí está el dispositivo. Véndelo y en lo que lo vendas, tú le sacas ganancia y bye. Cosa diferente que pasa con iZerel. iZerel sí tiene un programa de embajadores. Que también próximamente les voy a subir el video de la charla que tienes ahí en línea. Para que te muestren todos los detalles. Cuánto cuesta. Aquí sí no solo te dan el lector barato. A comparación de lo que cuesta si lo compras en la página. Si tú vas por cuenta propia y lo compras. Si lo pides. Que su precio es de $749 pesos. Como tal. Ese es su precio. Son $700 pesos de forma oficial. Contra actualmente que este está en $299. Al día de hoy, 23 de junio del 2020. Contra $150 pesos. Eso es lo que yo les comentaba. Lo que quería hacer hincapié con respecto a estos tres dispositivos. Que tenemos aquí funcionalidad de tener un mini punto de venta ahí en el portal. Les voy a mostrar más adelante. De no tener más que la aplicación y todo. De igual forma. Y va a ser los cobros. A excepción de que aquí ya tenemos una pantallita. Y eso es lo que te cobra en el plus extra. De ahí, fuera de ello. Pues también digamos que la batería dura más. Y la construcción es un poquito más refinada. Se ve pesado. Pero está chido. De este lado pues tenemos al fresa de los tres. Porque este es el que tiene la conectividad. Si te dan cuenta. Este loguito es muy similar. Así que muy probablemente Bluepoint tiene la opción de control. Es decir que a pesar de que no lo anuncian. Puede ser que no esté habilitado. Vamos a investigar un poco acerca. Cuando hagamos el unboxing y la reseña completa de este. Puede ser que tenga habilitado. Sin embargo. Ahí ser el sí te dice. Este dispositivo está hecho en Suecia. Bajo los estándares tal, tal, tal. Y sobre todo pues tiene la opción. Y es el único del mercado que así lo manejan. Que tiene la función del contactless. Y puedes cobrar con las tarjetas que ya nada más con pasarlas aquí. Como el NFC funciona. Y también pues si tienes un Samsung y tienes Samsung Pay. Adelante pones el móvil y sin problema. No te cobra. O si tienes Apple y Apple Pay. Pues adelante. ¿Ok? Y esa es la diferencia en cuanto a precio y funcionalidad. Pero habría que ver si esto también es factible. A pesar de que pues aquí tienes un dispositivo de 749 pesos de forma oficial. Contra uno de 299 de forma oficial. Rebajado de 500 como siempre. Bueno. Entonces es lo que les quería comentar. Prácticamente aquí tenemos a Bill Pocket. Tenemos a Mercado Pago. Y tenemos a iZerel. Que son digamos que las plataformas. iZerel si también te vende. Tener un punto de venta formal. Y muchas cosas. Es un show la verdad. Poder usar toda la funcionalidad con cada una de las aplicaciones. Vamos a hacer pruebas. Vamos a crear cuentas para poder mostrarles cómo funciona. Esta serie es larga. Así que mucha paciencia. Ya saben. Yo soy Gilberto Caña. Esto es Reseñas Random. Y nos vemos en el video de cada uno de estos muchachos. Bye. Bye.